Apoyamos a los venezolanos en su noble búsqueda de la libertad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó su respaldo al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela este martes. Trump realizó estas declaraciones durante el que se considera su discurso político más importante del año, el Estado de la Unión. Se trata de la segunda vez que el mandatario ofrece este tipo de discurso y lo hizo en un momento de especial tensión tanto en el plano nacional como internacional. En Estados Unidos, Trump habló ante un congreso dividido y en medio de las difíciles negociaciones con los demócratas para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos y evitar así un nuevo cierre del gobierno. Su discurso también se produjo en medio de la grave crisis que atraviesa Venezuela, en la que Washington se ha implicado de lleno. En su intervención, Trump condenó la brutalidad del régimen de Maduro y elevó la tensión con Caracas. Sus políticas socialistas hicieron que el país pasara de ser el más rico de Sudamérica a un estado de pobreza extrema y desolación. Washington fue el primer país en reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela después de que éste se autoproclamara como tal el pasado 23 de enero, ante una multitud de personas en Caracas. Desde entonces, la Casa Blanca ha aumentado la presión para acabar con el gobierno de Maduro e insta a otros países a sumarse a esos esfuerzos. Tras dos años de creciente crispación partidaria en Estados Unidos, Trump abogó por un mensaje de unidad ante el Congreso, controlado en parte por los demócratas tras las elecciones de mitad de periodo de noviembre. En el comienzo de un nuevo Congreso, me presento aquí preparado para trabajar con ustedes para conseguir avances históricos para todos los estadounidenses, destacó al comenzar su alocución. La agenda que presentó esta tarde no es una agenda republicana o demócrata. Es la agenda de los estadounidenses, manifestó el presidente. Trump consideró que políticos de todos los ámbitos comparten los mismos intereses. Juntos, podemos romper décadas de estancamiento político, instó el mandatario durante su intervención, en la que además destacó los logros económicos de su gobierno. La falta de acuerdo entre demócratas y republicanos llevó al cierre parcial del gobierno más largo de la historia del país a principios de este año, algo que podría repetirse si no se llega a un pacto pronto. La disputa se centra en una de las propuestas que marcó la campaña presidencial de Trump, el presidente pide US millones de financiación para construir un muro en la frontera sur con México, pero los demócratas se niegan de plano. Pese a su mensaje de unidad, Trump también criticó las ridículas investigaciones partidistas, en aparente alusión a la supuesta colusión entre su campaña y Rusia en la carrera presidencial de 2016 que le llevó al poder. El Congreso recibió sus palabras entre el rechazo esperado de los demócratas y los múltiples aplausos de los republicanos, aunque también hubo espacio para algunas sorpresas. Legisladoras de ambos bandos se pusieron en pie cuando el presidente hizo mención a los avances de la mujer en múltiples sectores del país, en una especie de ovación que sorprendió hasta al presidente. Como es habitual, los demócratas llevaron a cabo una respuesta oficial al presidente, en esta ocasión, de la mano de Stacey Abrams, una estrella emergente demócrata que perdió en noviembre las elecciones para ser gobernadora de Georgia. Abrams, en un discurso también televisado, consideró que la Casa Blanca va contra los valores del pueblo estadounidense, el cierre, del gobierno federal, fue una artimaña diseñada por el presidente de Estados Unidos, una que desafió los principios básicos de justicia y abandonó no solo a nuestra gente, también nuestros valores. Además de la situación en Venezuela, Trump también aludió a la inmigración procedente de otros países latinoamericanos y de México para pedir apoyo para su muro. Mientras hablamos, grandes y organizadas caravanas están de camino a Estados Unidos, destacó. El presidente fue más allá de sus habituales críticas a estos grupos de personas que se encaminan hacia Estados Unidos a pie y aseguró que en ciudades mexicanas están trasladándoles en camiones y autobuses hacia puntos de. que tienen poca protección fronteriza. En el último año, diversas caravanas llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, integradas en su mayoría por personas procedentes de países centroamericanos que aseguran huir de la violencia y la pobreza. Los inmigrantes legales enriquecen nuestro país y refuerzan a nuestra sociedad de maneras incontables. Quiero que la gente venga a nuestro país, pero tienen que hacerlo de forma legal, manifestó Trump. El presidente recordó que enviará tropas a la frontera sur para prepararse para esa tremenda invasión. Trump volvió a describir la situación en la frontera sur como de crisis e insistió, los muros funcionan y salvan vidas. El muro se va a construir, defendió. El mandatario estadounidense también se refirió a China, Rusia y Corea del Norte. Sobre Pekín, insistió en la necesidad de conseguir un acuerdo comercial justo para los estadounidenses y culpó de la injusta situación comercial a los anteriores ocupantes de la Casa Blanca. No culpo a China de aprovecharse de nosotros, culpo a nuestros líderes y representantes por permitir que pasara. Tengo mucho respeto por el presidente Xi, Jinping, y estamos trabajando en nuevo acuerdo comercial con China, explicó. Trump también consideró que sin su acción, la relación con Corea del Norte hubiera sido hoy muy diferente. Si yo no hubiera sido elegido, estaríamos en una gran guerra con Corea del Norte, proclamó, tras hacer alusión al cese de pruebas balísticas de Pyongyang pero sin referirse al estado de las negociaciones para conseguir una península coreana libre de armas nucleares. El presidente reveló que celebrará la fecha del nuevo y segundo encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un, el próximo 27 y 28 de febrero en Vietnam. En el caso de Rusia, el discurso de Trump fue más crítico. El líder estadounidense aseguró que Moscú había incumplido el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF, por sus siglas en inglés, un acuerdo clave sobre misiles nucleares que se remonta a la Guerra Fría. Eso es por lo que anuncié que Estados Unidos se retira oficialmente del tratado, argumentó el líder republicano. El presidente también dejó clara su visión para Oriente Medio, tras anunciar el pasado mes de diciembre la retirada de sus tropas terrestres en Siria. Ha llegado la hora de al menos intentar la paz, manifestó. Las grandes naciones no luchan guerras interminables. Recuerda que puedes recibir notificaciones de Noticias News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Final de la publicación de YouTube Número de Noticias News Mundo Final de la publicación de YouTube Número 2 de Noticias News Mundo